¿Qué es el Foro Técnico de LACNIC? Es un espacio de intercambio y discusión de la comunidad de América Latina y el Caribe sobre tecnologías de Internet e implementaciones técnicas. Se realiza en el primer evento de LACNIC de cada año. ¿Para qué fue creado el Foro Técnico? La creación del FTL responde a las necesidades de fortalecimiento técnico y desarrollo de capacidades de la comunidad de LACNIC para el despliegue y gestión de redes de la región, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet integrando varias iniciativas que venían funcionando anteriormente. ¿Qué puedes encontrar en el FTL? En el Foro Técnico de LACNIC se realizan presentaciones de trabajos de alto nivel técnico que incluyen temáticas como ciberseguridad, IPv6, DNS, Internet de las Cosas, interconexión, enrutamiento, redes de distribución de contenido, operación de redes, regulación, entre otros. ¿Quién lo coordina? La selección de trabajos y coordinación de la agenda del FTL es responsabilidad de un comité de programa de ocho miembros integrados por múltiples partes interesadas, incluyendo representantes de la comunidad, del staff de LACNIC y de LACNOC, el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y Caribe. ¿Cómo puedes participar en el Foro Técnico de LACNIC? Presentando tu trabajo técnico y compartiendo tus experiencias con la comunidad regional, integrando el comité de programa, ayudando a definir lineamientos y organizar el funcionamiento del FTL.